¡Vamos! La Gripe ¡TV! Cuando la gripe depende quiała suave y mejor depende de los lamentos de mi fuerza Sometimes ya que no hay fuerza Todo el mundo se vuelve mejor Con los enfermos, sí, señor Cuando lo necesitas cuando lo das ruido Vivi, vivi, vivi. So divide la verdad, ah, sea verdad. Yo tomo tu medicina, todo parece mas sencillo. Como bien pero me explino, siempre falta de cariño. Cuando a mi pelón te diga, siempre falta de cariño. ¡Uh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!